Los viajes del IMSSERSO para la temporada 2022-2023 ya están en marcha. El pasado 17 de junio, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales convocó 816.029 plazas para participar en el programa de turismo que se desarrollará entre los meses de octubre de 2022 y junio de 2023. Una convocatoria no exenta de polémica, ya que aquí en la comunidad valenciana, Osbeck, anticipa la quiebra del turismo del IMSSERSO tras la decisión del gobierno de no subir los precios para el año 2023. El plazo de presentación de solicitudes para el programa de turismo del IMSSERSO para la próxima temporada comienza hoy, 27 de junio, y finalizará el día 19 de julio, ambos días incluidos. La compañía muy bien, los hoteles hemos tenido suerte, el hotel buenísimo. Además, voy a decir el nombre, Palmero. El hotel Palmero es una maravilla, tanto el trato como la limpieza en general, que es un pueblo que era aburrido. Me apunté en el corte inglés allí en Madrid y luego, no sé, no me atendieron. No se atendieron bien. No se atendieron, o sea que... Luego que me mandaron una carta ya había disfrutado de las vacaciones, o sea que lo dejé. Pero vamos, la gente que lo quiera de eso me parece bien. Además, lo que hemos tenido tres años seguidos, se suspendió todo el IMSSERSO y creo que todavía este año a mí no me han mandado ninguna carta para viajes. Ahí lo pasa amigablemente, en compañía, buenos servicios, ¿qué más puede uno pedir? El IMSSERSO recomienda presentar las solicitudes de forma telemática a través de su sede electrónica. El acceso a la solicitud de este procedimiento no requiere autentificación electrónica, clave certificado electrónico o DNI electrónico, por parte de la persona interesada. La otra opción es descargar de la página web del IMSSERSO o de la sede electrónica del IMSSERSO el modelo de solicitud de participación en el programa de turismo para la temporada 2022-2023. Gracias. Gracias.